Bueno, el miércoles pasado comenzábamos este tiempo de cuaresma. ¿Cómo han ido los primeros días? ¿Bien o qué? ¿O ya nos hemos despistado? Yo de los propósitos que me hice... No os cuento porque... ¿Para qué? Pero mirad, la cuaresma no es lo que nosotros tengamos que hacer, sino lo que Dios quiere hacer en nosotros. No podemos perder nunca esa perspectiva. Y hoy en las lecturas de la misa de este primer domingo de cuaresma, siempre escuchábamos en el Evangelio las tentaciones de Jesús, cada año según un evangelista, Mateo, Marcos o Lucas. Y en la primera lectura este año, el año B, vamos a ir viendo, se ha dicho en la munición, las alianzas del Antiguo Testamento. Las alianzas que Dios va haciendo su pueblo, con su pueblo. Y mirad, esto de las alianzas es algo muy importante. ¿Cómo se llama, todos los que estáis casados, cómo se llama el anillo que lleváis puesto? Alianza. Una alianza es un pacto, es un contrato, pero muy importante. Como más grande que un simple contrato, a lo mejor laboral, o que un simple acuerdo comercial. Es un pacto, una relación entre dos personas que las conecta, que las engancha, que las pone en relación para siempre. Para siempre. Eso es una alianza. No es lo mismo hacer un tratado de paz entre dos enemigos, dos países enemigos, que hacer una alianza entre dos países. Una alianza requiere una relación estable. Dios ha querido relacionarse con nosotros y vemos en la historia de la salvación, desde el Antiguo Testamento, a través de esta experiencia de las alianzas, a través de pactos fuertes con la humanidad. Dios nos toma en serio. Toma en serio nuestra vida. Y además cree que somos capaces, nos ha hecho capaces de vivir estas alianzas. Se pone a la misma altura que nosotros o nos pone a la misma altura que él, depende de cómo lo veamos. Esta primera alianza que hemos escuchado hoy es la alianza con Noé. Que es verdad que el pasaje de hoy es muy bonito, pero lees lo de antes y a lo mejor puedes estar un poco confuso, porque utiliza expresiones, como que Dios se arrepintió de haber creado a los hombres, viendo su infidelidad, viendo el desastre. Y entonces elige a Noé, le dice que construya una arca, que coja su familia, que coja una pareja de animales de cada especie, varón y mujer, varón y mujer, no, macho y hembra, perdón, y que suban a esta arca. Y en el arca, cuando están en el arca, le cuesta un poco entender, empieza un diluvio, durante 40 días y 40 noches sin parar, y queda negada toda la tierra. Estos 12 primeros capítulos del Génesis, antes de Abraham, utilizan un lenguaje que a veces puede costarnos un poco comprender. Pero bueno, es importante pedir al Espíritu Santo que nos ilumine qué quiere decirnos a través de esto. Y es que aquí aparecen muchos elementos muy importantes. La primera, que Dios no quiere el pecado para la humanidad. Dios no ha creado la humanidad para el pecado, para la autodestrucción. Dios ha creado a los hombres y nos ha creado para vivir en comunión con Él. La segunda, es que si tienes goteras, las tapes. Porque el agua puede ser muy buena o puede ser muy mala. Y esto el pueblo de Israel lo sabe. El pueblo de Israel tiene dos concepciones de el agua, muy distintas. Porque para el pueblo de Israel, el agua puede significar la muerte, o puede significar la vida. Pero no para el pueblo de Israel, sino para nosotros mismos. El ser humano sin agua no puede vivir. No sé qué porcentaje de nuestro cuerpo es agua. Tenemos una médico aquí. 80% Sin agua no podemos vivir. Y no solo es porque tenemos que beber, sino porque no podemos cultivar alimentos. Es imposible. Todo depende del agua. Todo depende del agua y de la luz. Del agua y de la luz. Del agua y de la luz. Y ahora hablaremos de esto, del agua y de la luz, porque es a donde está apuntando todo. Cuando termina este... O sea, el agua es vida, ¿no? Pero el agua también puede ser causa de la muerte, ¿no? Cuando el agua pierde sus límites, se sale de sus cauces, o de las presas, o del mar, ¿no? Se sale de la costa. El daño que hace es terrible. Pensad en un tsunami, pensad en una riada, pensad en la pantana de Toao, si voleu. Pensad. Cuando el agua se sale de sus cauces, genera muchísimo daño, muchísima muerte. Entonces, el pueblo de Israel esto lo sabe. Y hoy, en esta alianza de Dios con Noé, nos está hablando de dos cosas, de muerte y de vida. Porque nos está hablando del bautismo. Nos está hablando de lo que... de cómo Dios nos iba a dar la vida nueva a través de Jesús. Y es esta experiencia del bautismo que no iba a ser el agua la que pusiera fin al pecado y diera origen a una vida nueva. Toda la cuaresma, hoy estamos en el primer domingo, nos está señalando hacia la vigilia de Pascua. Lo dije el miércoles de ceniza y hoy lo repito. Si no tenga intención de vivir el tríodo pascual, aunque jueves santo y viernes santo no son precepto, pero al menos el día de Pascua, es una estupidez que se ponga la ceniza el miércoles. Y que hay uno, abstinencia y lo que le dé la gana. Es una tontería. Porque toda la cuaresma va en una dirección y es en dirección a la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? La resurrección de Cristo. Pasión, muerte y resurrección de Cristo. ¿Y cómo nos unimos nosotros a esa pasión, muerte y resurrección? Por el bautismo. Por eso en la noche de Pascua, con una vela encendida en la mano, renovaremos las promesas del día que fuimos bautizados, renunciaremos al mal y profesaremos nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo va ahí. Toda esta cuaresma nos está empujando a vivir como lo que somos. Dios no quiere el pecado. La humanidad no está creada para el pecado. El agua, que puede dar muerte y puede dar vida. Y si la usas bien, da muerte a lo malo y vida a lo bueno. Limpia la suciedad y germina lo que tiene que crecer. Y la tercera cosa es hay más, ¿eh? Tercera. El arca. Noé, los animales y su familia se salvan en un arca. En una arca. Este barco grande es un símbolo de la iglesia. Hay un no sé si la palabra adagio sirve para esto. Una frase, ¿no? Tradicional de la iglesia y de la teología que dice extraeclesia nula salus. Ahora parezco listo y todo, ¿a que sí? Que significa fuera de la iglesia no hay salvación. Y esto se puede entender con mucha profundidad y es que Dios quiere salvar a la humanidad como un pueblo. Dios ha dado a la iglesia el poder del bautismo, de los sacramentos, de la confesión, de la eucaristía donde Él derrama su gracia. Y esto significa que la iglesia es esta tabla de salvación, esta arca donde somos salvados de la muerte en medio de este mundo que va a la deriva, en medio de este mundo que no sabemos dónde tenemos ya la mano derecha y la izquierda prácticamente, en medio de este mundo que niega a Dios, en medio de la tempestad y del mar de la muerte que constantemente nos acecha. Hace unos días hablaba con una persona que me decía que tenía mucho miedo a la enfermedad y sobre todo a las enfermedades que podían producir la muerte. Y no sé si un poco brusco le dije mira, te vas a morir igual enfermes o no. Así que puedes estar un poco más tranquila. Luego le he dado el teléfono a una psicóloga, lo que quiero decir es que estamos acechados constantemente por la muerte, por el sufrimiento, por el peligro, por el pecado. Esta arca simboliza la iglesia como para podernos salvar necesitamos un lugar donde ser salvados, un lugar donde ser preservados, donde ser defendidos, donde ser cuidados, donde ser alimentados, donde poder escuchar y conocer la palabra de Dios. Esta arca de Noé es la iglesia para nosotros. Pues bien, la lectura de hoy comenzaba cuando ya sale en del arca. No sé cuánto llevo de humilidad, pero todavía no hemos empezado por la primera lectura. ¿Cuál es el último punto importante de esta lectura en donde el Señor nos habla claramente al corazón? Pone el arco, dice Dios, establezco pues mi alianza con vosotros. El diluvio no volverá a destruir criatura alguna ni habrá otro diluvio que debaste la tierra. ¿Qué está diciendo Dios? Pues lo que Jesús dirá con otras palabras y es que no quiere la muerte del pecador sino que se convierta de su conducta y que viva. Dios no quiere destruir a los hombres. Dios quiere destruir el pecado que muchas veces y que constantemente hay en la vida de los hombres. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. pero sabe que no se pueden salvar que no pueden tener vida eterna que no podemos tener vida eterna en nosotros si dejamos habitar al pecado y por eso este bautismo esta agua que nos hablaba en la segunda lectura aquello era también un símbolo del bautismo que actualmente os está salvando. Y muchas veces cuando voy a bautizar al niño decimos ¿para qué vamos a echarle el agua al niño? ¿Verdad que lo habéis bañado esta mañana? Y a veces me dicen sí, dos veces porque ha vomitado. Y eso es de lo nervioso que lo habéis puesto a gritos en casa para ir todos guapos. Y pues el niño está limpio ¿para qué le voy a echar yo agua? Porque dice la segunda lectura no es una purificación de una mancha física. El agua es un signo exterior de una gracia interior de una realidad interior que todos hemos recibido y que necesitamos renovar este regalo esta vida de Dios en nosotros. ¿Cuál es esto? Petición a Dios de una buena conciencia por la resurrección de Cristo que está sentado a la derecha de Dios. Renovar nuestra mente todo nuestro ser nuestra manera de entender la realidad nuestra manera de conocernos a nosotros mismos de conocer a Dios de conocer a los demás de entender los acontecimientos que pasan en nuestra vida. El bautismo nos da una nueva visión sobre toda la realidad. Con otra persona también hablaba esta semana del sufrimiento de tal cual y digo mira yo no te voy a prometer un cambio de rosas y me dice sí pero con menos sufrimiento y digo pues mira no sé si con menos o con más solo lo sabe Dios pero sí que vas a tener una nueva mirada sobre la realidad y te digo que el sufrimiento tendrá un sentido eso sí que te lo puedo prometer y que desaparecerá el miedo también te lo puedo prometer una nueva conciencia y es que iluminar nuestra mente y nuestro corazón me da la sensación tantas veces cuando eres pequeño y ves a la gente adulta te piensas que están muy seguros de lo que hacen cuando tú vas entrando en el mundo de los adultos y cuando hablas con muchos adultos te das cuenta que hay gente que vive toda su vida sin saber muy bien por dónde va y que vas haciendo cosas cambias de trabajo haces esto haces aquello pues ahora haremos aquello pues ahora esto se ha puesto de moda pues ahora lo otro y vas pues toca casarme me caso pues toca comprar un piso me lo compro pues toca estudiar una carrera la estudio pues toca viajar pues viajo y toca celebrar esta fiesta pues la celebro y toca ir a misa pues voy a misa también sí lo que más o menos el Señor quiere iluminar nuestra conciencia quiere hacernos hombres y mujeres adultos en la fe quiere darnos una madurez en el espíritu para poder ver toda nuestra vida a los ojos de Dios para poder entender los acontecimientos que nos pasan y los del mundo entero desde la mirada de la fe y esto ya lo hemos recibido en el bautismo en teoría ya lo tenemos pero nos pasa otra cosa y es que vivimos esto con una pobreza tremenda vivimos con precariedad fijaos y entonces aparece Jesús en el evangelio de hoy Marcos es muy sintético muy breve pero sí que nos dice en aquel tiempo el espíritu empujó a Jesús al desierto justo después de su bautismo justo después de su bautismo se quedó en el desierto cuarenta días siendo tentado por Satanás esto es impresionante o sea ¿cómo Dios va a ser tentado por Satanás? ¿estamos locos o qué? Dios es Dios y Satanás es Satanás hay gente que piensa que el demonio y Dios están a la misma altura el demonio y Dios no están a la misma altura Satanás es una criatura es un ángel caído que se ha rebelado contra Dios que ha pretendido usurpar el lugar y la autoridad de Dios pero no está a su altura no lo está está a una altura mayor que la nuestra eso sí si estamos con Dios estamos de lujo si estamos sin Dios como pollo sin cabeza entonces mirad voy a leeros lo que dice hoy San Agustín comentando este hecho porque pienso que no tengo palabras mejor para intentar explicarlo ¿vale? entonces los que habéis rezado el oficio de lecturas que algunos a lo mejor lo hacéis habréis leído hoy esta lectura ¿qué sentido tiene hoy esto para nosotros? Jesús bautizado va al combate cara a cara de Satanás para poder hacer su misión y luego ya va a curar a enfermos a liberar a endemoniados a anunciar la buena noticia se ha cumplido el tiempo está cerca al reino de Dios convertidos y creer en el evangelio pero antes lucha este combate cuerpo a cuerpo ¿para qué? ¿por qué? pues muy sencillo por ti y por mí Jesús se ha dejado tentar por Satanás por ti y por mí ¿qué sentido tiene? lo leo dice que Cristo nos incluyó en sí mismo cuando quiso cuando quiso verse tentado por Satanás nos acaban de leer que Jesucristo nuestro Señor se dejó tentar por el diablo nada menos que Cristo tentado por el diablo pero en Cristo estabas siendo tentado tú porque Cristo tenía de ti la carne y de él procedía para ti la salvación de ti procedía la muerte para él de él para ti la vida de ti para él los ultrajes y de él para ti los honores en definitiva de ti para él la tentación y de él para ti la victoria si hemos sido tentados en él también en él vencemos al diablo te fijas en que Cristo fue tentado y no te fijas en que venció reconocete a ti mismo tentado en él y reconocete también vencedor en él podía haber evitado al diablo pero si no hubiese sido tentado no te habría aleccionado para la victoria cuando tú fueras tentado en otro momento a ver si lo encuentro no lo encuentro fijaros Jesús podría haber evitado al diablo pero quiso mostrarte cuando tú fueras tentado que en él hay victoria porque hay poder en la sangre de Cristo porque hay poder en su nombre porque hay poder en su palabra porque hay poder en los sacramentos porque hay poder en la oración hay poder frente al mal hay un poder que es el poder del Espíritu Santo en la tentación todos los que estamos aquí nos vemos tentados todos los días muchas veces muchas veces con muchas cosas a veces con simples pensamientos sutiles a veces con la mirada a veces con el placer en el cuerpo de tantas maneras a veces con el rencor conforme vas creciendo en la fe las tentaciones van siendo más fuertes porque van a la raíz y el maligno va a tentarte en la fe a decirte que Dios no existe o que si existe no te quiere o que si existe y te quiere no puede hacer nada por ti y estás vendido tu propia suerte va entrando en nuestro corazón sutilmente pero tú puedes vencer a la tentación en Cristo puedes vencer puedes vencer a la mentira con la verdad de Cristo puedes vencer al odio a la enemistad al rencor con el amor de Cristo puedes vencer al miedo a la angustia a la desesperanza con la fe de Cristo esta es la buena noticia de la cuaresma por eso necesitamos convertirnos reconocer que solos no podemos pero que con él todo lo podemos todo lo puedo en aquel que me da fuerzas por eso en el Padre Nuestro cuando rezamos y os fijáis bien no le decimos a Dios y quítanos la tentación no decimos eso ¿verdad? decimos no nos dejes caer en la tentación porque desde la fe cada tentación cada prueba se convierte en una oportunidad una oportunidad de crecer en el amor de crecer en nuestra confianza en Dios en una oportunidad de descubrir el poder el amor la misericordia de Dios con nosotros la tentación es una oportunidad no tengamos miedo a ser tentados porque Dios nunca permitirá que la tentación supere nuestras fuerzas con cada tentación nos dará la fuerza para superarla hay una historia de los padres del desierto y termino con esto prometo que termino con esto los padres del desierto eran hombres que se fueron al desierto a vivir en penitencia a buscar al Señor a leer la palabra a huir del mundo y entonces vivían como en cuevas en celdas siempre había alguno más mayor y más jóvenes que se ponían a vivir a su alrededor y le consultaban hablaban con él entonces va un monje joven del desierto y le dice al padre al abba le dice se me ha aparecido Jesús en la oración y me ha dicho que le pidiera lo que quisiera y le dice el padre espiritual le dice ¿qué has pedido? le he pedido que me quite las tentaciones el padre se queda y te lo ha concedido y dice sí qué regalo y dice insensato vete a tu celdad ponte de rodillas y ponte a rezar hasta que se te aparezca Jesús otra vez que tenga misericordia de aparecérsete y cuando se te aparezca dile que te las devuelva porque no puedes entrar al cielo sin tentaciones por una cosa muy sencilla por una cosa muy sencilla porque el amor necesita ser probado el amor necesita la prueba de la libertad si no existe la posibilidad de rechazar al otro nunca sabrás si hay amor o no cuando se te plantea la posibilidad de dejar al otro es cuando puedes fortalecer tu amor y esto nos pasa en la relación con el Señor esta alianza que el Señor nos hace es una alianza estupenda sabéis porque si nosotros somos infieles Él permanece fiel si vivimos con Él si perseveramos reinaremos con Él ánimo vivamos esta cuaresma con intensidad acojamos la palabra no tengamos miedo a la tentación y cada tentación invoquemos la misericordia de Dios invoquemos al Espíritu Santo pidamos su fuerza y su ayuda que no nos faltará 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 no nos faltará